Es tiempo de amar Abrázame, quiero entregarte mi amor sincero Es para ti Es para ti Tómalo Es para ti Quiero, yo te prometo que de amarte jamás me cansaré Abrázame Fuerte amor Y pésame Y perder la razón Se pasa el tiempo, no nos sentimos locos de amor Locos de amor Por tanto amor Se pasa el tiempo, no nos sentimos locos de amor Locos de amor Por tanto amor Es tiempo de amar Abrázame, quiero entregarte mi amor sincero Es para ti Es para ti Es para ti Tómalo Es para ti Quiero, yo te prometo que de amarte jamás me cansaré Abrázame Fuerte amor Fuerte amor Y bésame Y perder la razón Se pasa el tiempo, no nos sentimos locos de amor Locos de amor Por tanto amor Se pasa el tiempo, no nos sentimos locos de amor Locos de amor Por tanto amor Por tanto amor Por tanto amor No nos sentimos locos de amor No nos sentimos locos de amor No nos sentimos locos de amor